...que la amnistía de Sánchez, lógicamente, empieza a salir muy cara. Dice en la siguiente noticia, el pacto de Pedro Sánchez que choca con otras exigencias de Bruselas. Dice, el martes el gobierno ya no está en funciones, sino funcionando. A la hora de su formación, Pedro Sánchez no ha ahorrado, pues todo lo contrario, ha gastado más, que ha aumentado el número de secretarías de Estado, y ya veremos lo que sucede con las subsecretarías, secretarías generales, direcciones generales, empresas públicas, el número de asesores y demás cargos asociados, y prebendas varias a las que están dados son Sánchez y sus muchachos y sus muchachas. Y eso ha coincidido con el tiempo de Europa, que directamente ha advertido a Sánchez que tiene que controlar su gasto. ¿Habrá recorte de gasto en este año? Pues mucho me temo que los tiros no van por ahí. Si Pedro Sánchez quiere cumplir con la promesa que ha alcanzado, aunque ya se sabe que el presidente español no se caracteriza precisamente por cumplir con este compromiso, pues tendrá que hacer recortes. Estos pactos chocan con otra petición que llega desde Bruselas, porque ha reclamado al Ejecutivo un plan riguroso para reducir el déficit y la deuda pública. Además, el Banco Central Europeo sitúa en España entre los cuatro países más vulnerables ante la crisis de deuda. En paralelo, dos de las más importantes agencias de calificación del mundo han advertido sobre la inestable situación política y sobre las repercusiones económicas a corto y medio plazo. Pues amigos, yo les voy a poner un ejemplo. Y siempre les digo, ¿quién es el paraguas que está haciendo que Sánchez destroce España? Porque en el año 2009, acuérdense, 2009-2010, a Zapatero, con una deuda de 700.000 millones de euros, ahora la deuda está alrededor de 1.600.000 billones de euros y la real en 2 billones de euros, pero a Zapatero con 700.000 billones de euros, le vino China, le vino la Unión Europea, le vino el señor Obama y le dijo que tenía que hacer recortes. Hizo recortes tan brutales como, pues, directamente, bajar el sueldo de los funcionarios, paralizar la subida de las pensiones, bueno, recortes muy grandes, los mayores recortes que se ha hecho en la historia de España. Y lo que no entiendo ahora, que Europa siga manteniendo un gobierno de Sánchez, no lo entiendo, cuando la deuda es más del doble, cuando la situación política, no sé lo que yo quiero explicar, porque eso lo estamos explicando todos los días, y cuando España, amigos, pues, está cerca del default, de la bancarrota. ¿Y por qué sigue Europa dando y dando dinero? ¿Quién? ¿Quién es la mano negra que quiere que tengamos a un tipo como Sánchez constantemente en España e endeudándolo, e endeudándolo, e endeudándolo para desestabilizar el Estado español? ¿Quién es el señor Raraojo? Buena pregunta, buena pregunta, Jesús, pero vamos, yo entiendo que la gente cada vez crezca ese sentimiento anti-europeísta, está completamente justificado, estamos viendo que es un instrumento completamente ineficaz, cuando necesitamos no está ni se le espera, y cuando está, está para muy malas cosas, como el caso, por ejemplo, de identidad digital, esto que quiere crear que tengamos todos, estemos digitalizados, con las cuentas y nuestros datos en un solo punto, ahora van a votar el veto para los países que no puedan vetar esas indicativas de la Comisión Europea, o sea, se va a convertir la Unión Europea en un superestado por encima de todos, o sea, que no seremos países, seremos regiones realmente, o sea, que entiendo por un lado que la Unión Europea nos dé la espalda en esta cuenta de la amnistía, porque el plan de ellos es precisamente anular todas las constituciones de cada país para ellos asumir el control de nuestras vidas, así que yo creo que sí es el momento ahora mismo de empezar a cuestionarnos muchísimo el tema de Europa.